Buenas tardes amigos En primer lugar, saludar a los que nos acompañan en la sala, a los oyentes de Radio San Borondón y a los que siguen este programa a través del canal YouTube del Centro de la Cultura Popular Canarias. La charla que hemos organizado hoy lleva por título Canarias se moviliza y el próximo sábado 25 pues en defensa de la sanidad pública y de calidad. La lucha por una sanidad pública y de calidad pues llega de nuevo el sábado 25 bajo el lema Sanidad Pública y de Calidad. La manifestación pues está promovida inicialmente por los colectivos de trabajadores de la Sanidad Canaria Unida, SACU, y por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que ya como todos ustedes saben pues lleva una larga, mucho tiempo pues luchando por impedir la privatización pues de este servicio pues tan importante para la salud. En ella evidentemente se han sumado otros colectivos y esta tarde pues tenemos aquí en la sala representantes de ambos colectivos, tenemos a Alejandro Amador que es el portavoz de la Sanidad Canaria Unida y también Daniel Quintero, que es el portavoz a su vez del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. El comunicado pues que nos envían pues estos colectivos afirman, dice, En Canarias la lucha de los colectivos para dar un mejor servicio a los ciudadanos y acabar con las privatizaciones, el exceso de la concertación sanitaria, la paulatina precarización del personal y de los servicios públicos, pues nos lleva a crear lazos con diferentes colectivos. Juntos somos más fuertes, por lo que los colectivos de trabajadores de la Sanidad Canaria Unida y del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, pues lanzan ese mensaje a crédito de los colectivos, sean públicos como privados, pues para que se manifiesten este sábado 25 por una sanidad y unos servicios sociosanitarios, pues a la altura que merecen pues todos los pacientes de la comunidad autónoma y del resto de la comunidad. Yo ya paso, le paso la palabra pues a Alejandro, ah, también por teléfono también va a participar Rubimán Tendero, que es el director de la Asociación de Autismo de TNF. Yo antes de pasarle la palabra, pues voy el consejero regional de la Sanidad, don Blas Trujillo, pues con respecto a la manifestación que está convocada para el sábado, pues comenta lo siguiente. Dice, los motivos de la manifestación en favor de la sanidad pública prevista para este sábado en Canarias, convocada por los representantes que acabo de presentar, dice, no se corresponden con el esfuerzo por el que se ha subido un 20% del presupuesto del Servicio Canario de Salud y estabilizado a 12.000 trabajadores. Dice, a lo mejor los motivos de esta reivindicación son otros que no se cuentan. Pues ya le paso la palabra a Alejandro Amador. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, nosotros, yo por mi parte estoy aquí en la representación de Sanidad Canaria Unida, somos un colectivo nuevo que surgió en febrero, y nada, estamos saliendo a las calles para reivindicar una sanidad pública y de calidad. Y gracias también a nuestros compañeros del Instituto Canaria de Modalación, aquí Daniel, que nos ha hecho un gran apoyo y estamos haciendo una gran movilización gracias también a ellos. No, realmente aquí la gracia tenemos que darse las de ustedes, porque vienen con sabias nuevas. Nosotros tenemos un conflicto laboral, un conflicto que afecta a toda la ciudadanía, y nos ataca directamente, pero creo que la movilización que ustedes están planteando es algo diferente, algo novedoso, una lucha desde lo que es el colectivo, desde el brazo ejecutor, que es el trabajador, y ese trabajador se está uniendo, se está colectivizando, para realmente decirle al pueblo de Canaria que estas dificultades hay, para dar el servicio que la ciudadanía merece. Gracias por lo bonita introducción, me gustó mucho, la verdad que tenemos una lucha muy potente y muy importante para toda la ciudadanía, y también agradezco que hayas hecho mención al señor consejero, al cual le vamos a contestar, pues le vamos a contestar en una hora y media, le vamos a contestar en una hora y media, porque todos los argumentos que se van a dar hoy creo que van a refrendar cuál es la motivación de que la ciudadanía, para que la ciudadanía salga el día 25 a las calles de Santa Cruz y también de las palmas de Gran Canaria. Uno de los temas que nos gustaría sacar adelante, para que la ciudadanía entienda cuáles son las motivaciones de estos colectivos para decirles que luchemos por una sanidad pública de calidad, es la carencia de lo que son los servicios de salud mental en nuestra comunidad autónoma, las dificultades que hay con la discapacidad, con lo especial, con lo que a veces no se ve en primera línea, y que incluso a nosotros como sanitarios, pues nos cuesta explicar. Y como nos cuesta explicar, yo creo que no hay nada mejor que los profesionales que se dedican día a día a esto, ¿no? Y para eso está aquí un valioso profesional de este sector, de Canarias, que tengo el orgullo de conocer y llamando a mi amigo, Ruy Mantendero, director de la PANETE, Tenerife. Me encantaría que empezásemos a hablar por algo que se nos suele quedar atrás, que es la salud mental. Hola, Ruy Mantendero, gracias por estar. Hola, hola, qué tal, buenas tardes, un placer. Solo hablarás de que no soy director de PANETE, sino de Tenerife. PANETE es una asociación también muy importante en Canarias, que da apoyo a las personas con TEA, pero en este caso no estoy representándola aquí. Solo tema aquí. Estoy encantado de participar esta tarde y agradecerles que hayan tenido a bien la posibilidad de generar un espacio donde se abre de salud mental, en el que hay muchas personas, familias y profesionales que están implicados, muchos más de los que creemos, ya no solo en el ámbito sanitario, sino en el ámbito de las asociaciones y otros recursos de apoyo para estas personas que hacen un trabajo y tienen una labor diaria sumamente importante y de valor y que en algunos casos incluso sustituyen acciones o apoyos a estas personas que deberían ser también públicos. Entonces, nada, muy agradecido de que Radio San Borrondón y con la iniciativa de ustedes, por la salud mental tenga un espacio fatal. Bueno, pues el otro día saltaba la noticia, ¿no? Creo que las redes sociales tienen sus cosas buenas y veíamos como aquí en Taco, teníamos un chico que tenía un problema de, creo que es un rote psicótico, y la verdad es que saltaba a la luz, ¿no?, las carencias que tenemos para este tipo de atención. Y, bueno, la alarma social que tiene este tipo de cosas nos hace, pues, intentar ahondar y darnos cuenta que, al igual, no hay centros de referencias para este tipo de atención. Y, bueno, lo que es el Tractor Montista que estamos aquí ahora mismo, pues, intentando dar a la luz con todos esos problemas de salud mental y de, bueno, todos esos problemas que reman, por favor, nos gustaría que nos ahondaran un poquito en lo que son las necesidades, ¿no?, que se puedan mejorar desde este servicio, que al igual debería ser un poquito más integrado, tal vez, como lo ves tú, más integrado en lo que es el engarzado dentro de la sanidad pública. Sí, a ver, un poco por introducir y para que vean un poco que nos oí en el escenario en el que estamos, la salud mental es uno de los grandes, no solo de la sanidad, sino de la sociedad en el futuro. Bueno, pues, existen datos de numerosos estudios que avalan un incremento sustancial de las necesidades de apoyo de las personas a nivel de salud mental. Históricamente, en el ámbito especialmente de la salud, pero, bueno, que corresponde también con una cultura social en general, cuando hablábamos de salud nos referíamos a enfermedades, digamos, físicas, no tanto a nivel del bienestar emocional y de la salud mental de las personas. Hay que decir que el interés social también por la inquietud por la salud mental va aumentando porque cada vez hay más personas con problemas de salud mental. Por dar algunos datos, el portal de internet de Doctorania realiza todos los años un pequeño estudio con respecto a las enfermedades más buscadas en la red. Y, por ejemplo, ahora mismo hay cuatro enfermedades de salud mental que ocupan los primeros puestos en la búsqueda. Entonces, ahí hay un interés y una necesidad social con respecto a eso porque es algo que está costeciendo en la vida de las personas. Por ejemplo, y en relaciones de estudios, en Canarias la enfermedad más buscada fue la ansiedad. Los problemas y los estilos de vida y otras teorías de hábitos y las presiones en las que la sociedad actual somete a las personas está haciendo que el incremento de las dificultades o los problemas de salud mental sean significativos. De hecho, la demanda en los servicios de salud también se ha incrementado. Como tú bien dices, ahí hay una carencia de recursos para atenderlos. No hay suficientes profesionales que puedan hacer un seguimiento más o menos continuado de los problemas de salud mental. Se atienden ya las situaciones de salud mental, digamos, más graves o que si se hubieran atendido en su momento, en su momento, pues no se hubieran agravado a ese nivel. El seguimiento que se hace, pues, es muy poco periódico. Hay personas que tienen consulta por temas de salud mental, pues, a lo mejor cada tres meses, ¿no? Y al final son las asociaciones de salud mental como ACES, AterSAN y otras, y en el ámbito de la discapacidad, ahora tú quieres hablar también un poco del ámbito de la discapacidad, las que realmente están más cargas, las personas y dan un tratamiento, un apoyo más continuado. Después, otra de las dificultades que hay es, aunque hay estertos, y aquí también van a ser establecidas, hay un gran problema en el trabajo en el tren, ¿no? Cuando hablamos de la vida de las personas y de los factores que influyen en la aparición de las dificultades o de necesidades de apoyo a nivel de salud mental, estamos hablando de algo muy complejo, de un entramado que va desde lo educativo, lo social y, por supuesto, lo sanitario. Y ahí hay, sí, eso sirva bastante, a la hora del funcionamiento en red que permita un apoyo integrado a la persona y, sobre todo, cuestiones que son claves en este reto, como decía, de la mujer, estamos en el mundo con respecto a la salud mental. Cuestiones claves son el tema de la prevención, ¿no? Es decir, la inversión que hay que hacer va a estar fundamentalmente o debe estar fundamentalmente dirigida a la prevención. Y esto tiene un fundamento, pues evidentemente claro, o un impacto positivo en la vida de las personas en la medida en que si prevenimos, pues vamos a tener menores situaciones de problemas de salud mental, pero incluso tiene también un significado y un impacto en lo económico. Es decir, el coste que implica atender a personas con problemas graves de salud mental o con enfermedad mental diagnosticada, justifica la necesidad de inversión en la prevención. Y para invertir en prevención tenemos que tener, por un lado, profesionales mucho más formados, más profesionales encargados de este ámbito, la atención preventiva y ante los primeros síntomas de alerta en cuanto a cuestiones de salud mental y no las carencias que estamos teniendo que hacen que toda esa labor preventiva no esté funcionando bien y por lo tanto nos encontremos con personas ya con una enfermedad mental avanzada y que hubiera sido menor o hubiera tenido un tratamiento más efectivo si se hubiera abordado con mayor fortitud. Y esto es especialmente acuciante. Es verdad que la pandemia, le pongo una cuestión importante, la pandemia ha afectado de manera negativa al aumento de los problemas de salud mental, pero esto ya venía en aumento incluso antes de la pandemia. En un estudio realizado en Canarias ya hace bastante tiempo, les he hablado que en torno al 25-30% de las personas a lo largo de los canarios, digamos, a lo largo de su proceso vital iba a tener algún problema de salud mental. Es decir, seguro que esos datos hoy en día están muchísimo más afectados. Por ejemplo, UNIFES habla de que en torno al 57%, había un 57% en un aumento de los suicidios, intentos de suicidios o verbalizaciones o ideas suicidas en la población entre 10 y 19 años. Y eso debe ser, digamos, objeto de atención. O sea, tenemos que poner esto sobre la mesa porque tenemos que ejecutar acciones desde todos los ámbitos, especialmente el sanitario, pero no exclusivamente el sanitario, que permitan la prevención y la atención de cosas que ya están, que ya son evidentes. Es decir, cada vez hay más ninismos con ideas suicidas porque vivimos en una sociedad que nos enfrenta retos en los que las personas no están teniendo capacidad de asumirlo, de afrontarlo, de gestionar el estrés, de gestionar la tensión, de gestionar la frustración, de moverse por la vida con buena autoestima, de tener estímulos en la vida satisfactorios, ilusiones, sueños, posibilidades de alcanzarlo, herramientas para poder alcanzarlo y en una sociedad donde en eso cada vez hay más carencia. Por lo tanto, los problemas de salud mental van a ser cada vez más frecuentes. Y ahora mismo no estamos preparados para enfrentar ese reto. A pesar de lo que decía el consejero, ¿no?, aumentos en el gasto, habían dado una cifra, un aumento exponencial en lo que era el gasto en la Comunidad Autónoma de Canarias en Salud, pero no obedece a los parámetros en prevención, como bien decía, creo que es una manera de minimizar el gasto, porque luego es incrementado a nivel farmacológico, a nivel intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. Por dar un dato, estamos muy lejos de los ratios que recomienda la OMS en gasto en prevención y está la importancia también de la, como bien decía, de en otros casos, de en otro ámbito, ¿no?, que se interrelaciona, como es la atención primaria. Estamos apenas en un 1% de ese nivel de intervención preventiva y que se vincula mucho al uso de las vacunas, que no es, en especial, es preventivo, pero no es el de lo que estamos hablando precisamente. Y en otras comunidades autónomas ronda el 15%, de ahí que, bueno, creo que el gasto de inversión no siempre nos asegura que vayan bien destinados, porque lo que se puede hacer es un aumento en el gasto, porque realmente aumentan las necesidades farmacológicas y demás, y porque sobre todo eso no estamos previniendo. Y la verdad es que, Román, te agradezco esta primera parte de tu exposición, porque me quedo con una información que no tenía yo con tanta profundidad, pero extrapolándola un poco a otros sectores veo lo mismo, ¿no? Veo que falta inversión, faltan profesionales, falta preparación del personal, y para la preparación podríamos hablar aquí con Ales, que saben que están mandando a los compañeros de diferentes disciplinas sanitarias y no sanitarias a centros de trabajo sin ni siquiera saber cuál, bueno, sin saber por la mañana, a primera hora, dónde tienen que estar, y eso se escapa un poco, ¿no?, de ese trabajo continuado que viene de ser Román, que necesita, pues, toda esa interrelación de medios y de funcionamiento en red, ¿no? La verdad es que lo educativo, lo social y lo sanitario difícilmente lo podamos interrelacionar cuando no hay ese tejido, ¿no?, porque muchas ocasiones están desvirtualizadas, por lo que parece, de alguna manera, lo que son las funciones de sanidad mental o de salud mental, yendo básicamente a curar lo grave, ¿no?, la intervención de la crisis y demás. No sé qué te parece a ti, Ales, con esto. Sí, la verdad que también como he comentado, la ansiedad en Canarias ha subido exponencialmente, sobre todo por también lo que hemos heredado de las consecuencias de la COVID-19. A mí me toca de cerca el tema de estudiantes. Yo estuve en un estudio que hicimos, pues, los estudiantes en conjunto con un par de federaciones a nivel estatal, y sí que comentaron mucho lo del tema de que hay que invertir, porque si ahora mismo estamos haciendo problemas, los estudiantes, que dentro de un año, dos años, vamos a seguir ya, vamos a partir con las premisas que tuvimos en esos momentos de pandemia, de incertidumbre, pues ese pico de ansiedad, y claro, por ejemplo, gente que salga sanitaria. Ahora mismo la mayor causa de bajas en Canarias en el servicio canario son de salud mental, por lo que comentaste tú, el desconocimiento de a dónde voy a ir, mi contrato, voy a quedar parado. Entonces, tenemos muchísimos testimonios de gente que incluso está precisando de una atención psicológica para poder ir a su puesto de trabajo, porque se ve que te sobrepasa la situación. Sí, en el instituto nosotros lo percibimos, realmente en el instituto que hacemos la nación, tenemos una carga bastante importante a nivel psicológico, porque a pesar de tener un trabajo muy bonito y tratar con personas sanas, que ya decir, y sobre todo esas personas que van de mil amores a hacer algo con los demás, pues también lo que es el mal funcionamiento de la administración, lo que es el mal funcionamiento de lo que es el servicio público, en este caso el instituto de la nación, que se derive con una carga psicológica importante sobre los trabajadores. Alarmante, lo que decía Ruimán, algo que parece a veces no darse la importancia que se tiene, pero es una de las principales causas de muerte juvenil en España, los suicidios, y ahí también se tiene un éxito de inversión en sanidad pública, en toda esta insatisfacción, que necesita probablemente esa interrelación con el ambiente educativo y social para que se entienda que estas personas necesitan, al igual de un acceso a psicólogos infantiles, a ese tipo de terapeuta que parece un lujo hoy por hoy y que no todo el mundo se puede permitir en lo privado, que hay muchas asociaciones que se lo intentan acercar con los recursos, que al igual se destinen a ellas, que estoy seguro que necesitaría muchísimo más, porque me consta el sobreescuarzo que hace continuamente para intentar llegar a donde otros no llegan, y de ahí que se necesite más dinero y sobre todo más programas. Y también me atrevería a decir, Ruimán, y esto ya te lo pregunto a ti, que eres nuestra referencia, también más comunicación con los profesionales, ¿no te parece? Que al igual los programas que se intenten implementar vienen un poco más rígidos desde lo que es el escalón que gestiona, y no quiero meterme en lo político, pero sí que la gestión sanitaria, y a veces me da la sensación que no cuentan tanto con los profesionales, no sé qué te puede parecer a ti, y si quieres también hablar de qué te podría parecer una manera óptima de interrelación entre la administración pública y las asociaciones. Sí, yo creo que eso es una cuestión clave. Yo estoy convencidísimo, porque además lo conozco, que en Canarias tenemos profesionales altamente cualificados y formados para abordar todo este reto, como decía, de que la sociedad, no solo la canaria, sino la mundial, se va a enfrentar en el futuro, que es el tema de la salud mental. Tenemos que aprender de ello, tenemos que aprender de aquellos profesionales que tienen un mayor recorrido, que han tenido una mayor preocupación o oportunidad de formarse en ese ámbito. Y cuando hablo de profesionales cualificados, no solo estoy hablando de profesionales que trabajan en el ámbito de las asociaciones especializadas, sino también los conozco dentro del ámbito sanitario, en el ámbito de salud, hay profesionales de referencia que conozco con una muy buena formación y competencia. ¿Qué ocurre? Que son pocos, no son suficientes. Por otro lado, quizás no tienen la oportunidad de servir también de formadores para sus compañeros, porque a lo mejor no se están generando espacios donde eso suceda, ¿no? Es decir, no solo es necesario a veces traer gente de fuera, sino reconocer a la gente de allí que trabaja en sanidad y en otros ámbitos, que llevan mucho tiempo trabajando y atendiendo a personas con este tipo de necesidades y que pueden ayudar a la formación de otros profesionales. Estos profesionales tienen una carga pues tremenda con respecto a la atención de las personas porque son los referentes y digamos que hay pocos y tenemos que hacer o generalizarles esa formación. Yo creo que el tema de la formación es claro, la formación de los profesionales, evidentemente necesitamos más profesionales y más profesionales cualificados. El tener más profesionales permitiría un seguimiento más adecuado a las necesidades de estas personas que muchas veces el éxito de la intervención está en un seguimiento más continuado, tiene que ver mucho con eso y tiene que ver mucho también con la prevención, como les decía, si tenemos más profesionales vamos a ser más capaces de tener una buena detección temprana ante los síntomas y una atención preventiva o una atención digamos en primera instancia que permita que esos problemas de salud mental no vayan a más. Para eso necesitamos más profesionales, más psicólogos especializados en el ámbito de la salud mental que trabajen en todo eso, ¿no? Porque el tratamiento farmacológico evidentemente es un tratamiento que necesitan muchas personas para tener una vida de calidad. El tratamiento farmacológico hay personas que lo necesitan para toda la vida pero el tratamiento farmacológico hay que verlo siempre como un tratamiento temporal, ¿no? y muchas veces llegamos al tratamiento farmacológico porque toda esta parte anterior no se ha realizado. Y todo esto es clave como tú bien comentas, Daniel, el establecimiento de trabajo en red. Tenemos profesionales en canarias cualificados cualificados yo me pregunto ¿por qué no somos capaces de establecer alianzas redes suficientemente sólidas que permitan protocolos y procesos donde nutramos de ese buen hacer y de buenas prácticas que tenemos en canarias y profesionales cualificados para que todo esto funcione mejor y podamos formar también a profesionales del futuro que hagan desarrollo algo más complejo y bien dinamizado, ¿no? Porque yo creo que hay un problema no solo de que no haya profesionales cualificados en todos los ámbitos sino que los que están no están en comunicación o a veces nos ponemos en comunicación por cuestiones particulares porque nos conocemos pero no porque existan protocolos o caminos ya establecidos que permitan acceder a ese funcionamiento en red que tan clave es, ¿no? De manera que muchas personas y familias se enfrentan a estas situaciones muchas veces no sabiendo a dónde acudir muy mal guiados o depende del profesional con el que se encuentre, ¿no? En la medida que conozca o conozca recursos, ¿no? Y esto tiene que para esta precisabilización y esta preparación tiene que estar incluso en el ámbito de la atención primaria, no para el diagnóstico, no para evidentemente el seguimiento y el tratamiento pero sí para la detección temprana. Para eso los profesionales tienen que tener tiempo y recursos. Fíjate, Germán, que yo creo que aquí saltamos el círculo, ¿no? Nos faltan profesionales, nos faltan psicólogos, nos faltan protocolos, todo para hacer una prevención correcta, un mejor seguimiento, que sea más continuado y no haga depender menos de los productos farmacológicos, como bien dice, son una situación temporal, aunque bien es cierto también que somos de los que más, el país, uno de los países que más tiramos de fármacos para lo que es todo el tema de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y al final todo acaba engullendo a la familia y al paciente, ¿no? Porque todo ese déficit acaba siempre repercutiendo sobre el paciente y en gran medida creo que es parte de esta reivindicación, de esta movilización por una sanidad de calidad, ¿no? Queremos no solo atender al paciente cuando ya está en ese momento crítico, sino hacer que no llegue porque realmente nos hace que no tengamos una intervención más costosa y que sobre todo esa persona esté más saludable, o sea, más sana y que esté mejor integrada en la sociedad. Yo, no sé, Ale, yo lo veo muy claro, ¿no? Estamos hablando que la atención primaria se está sufriendo con estos procesos tan rápidos de atención al paciente, estamos ya además demorando incluso la atención primaria, se habla de que superan los 10 días, los tiempos de espera para una cita con un médico, en muchas ocasiones eso hace que además cuando no tienes esa posibilidad de ir a tu médico al cabezar en 10 días lo que haces es ir a urgencias porque estás malo, porque no puedes esperar y al final todo acaba también saturando ese déficit en la primaria acaba siendo que repercuta sobre nuestras urgencias hospitalarias que también tendrán que tener esos profesionales de todos los sectores, sectores de la traumatología, pediatría, pasando por todas las especialidades y como no, la salud mental, pero claro, es la pinza que tenemos encima. Un comentario también que al cabo la atención primaria sabe que está muy mermada en estos últimos años con las reformas y todo y hay que tener en cuenta que es la principal entrada de la ciudadanía al servicio canario. Entonces, es el primer eslabón y es el que como estamos viendo pues tardan 10 días y lo que hace la gente es voy a urgencias y por eso estamos viendo las imágenes de compañeros de distintos hospitales con los de pasillo cero las urgencias colapsadas y también pues ahí está la comorbilidad que supone un paciente y todo lo que los costes que está cargando pues también las enfermedades que estamos teniendo que cada vez vivimos a una población que está más envejecida, prevalecen las enfermedades crónicas y todo eso pues va haciendo que el sistema vaya colapsando hasta el punto que estamos llegando. Y diría gracias a estas asociaciones que están dando un poquito de luz porque se lo digo sinceramente no me da vergüenza decirlo que yo ante un problema de esta magnitud lo quería llamar un amigo porque no sabría cómo intervenir en la sociedad para intentar asesorar un familiar, amigo o mí mismo sobre un problema de salud que al igual cree que no sea para tal tipo de degenerantes. Por eso creo que esta intervención de Rubén Tendero nos abre un poquito la luz de los déficits que hay y para que las personas que al igual no tengan claro cuáles son los pasos a dar pues no sé Rubén darnos un ABC de lo que tú considerarías que sería lo normal en un caso de una persona que tuviera un inicio una duda de esa ansiedad de ese no poder dormir de ese estrés laboral de ese miedo a ir a un puesto de trabajo porque no sabes muy bien dónde están los suelos o tienes miedo de que no conozcas aquí patologías porque al dejar de pasar de la unidad de coronaria a la UBI y no tienes formación alguna que también aquí se ha comentado ya los déficits en formación que es clave para cuando tratas con personas y esto son vida calidad de vida también Sí, yo creo que aquí es clave en ese intento o esa necesidad de trabajar en red que le demos importancia y peso a las asociaciones que tienen cuenta nada más con profesionales especializados con mucho bagaje para que no den luz en ese sentido y nos dejemos guiar también o tratemos de hacer comisiones más permanentes que permitan no solo establecer planes de atención a la salud mental que ya existe sino que todo eso implique acciones prácticas reales que generen impacto en la atención optimal y a la atención más especializada y que los profesionales de estas asociaciones especializadas tengan voz al menos para guiar cuáles serían los procesos adecuados cuáles serían los contenidos de la formación una participación conjunta de elaboración de protocolos es decir que los profesionales se enfrenten las situaciones donde viene algún paciente con alguna necesidad específica y tenga claro cuáles son los canales a través de los cuales puede guiar a la persona cuando tiene estas necesidades canales internos del servicio canario de salud y también apoyo externos en asociaciones especializadas y para eso tenemos que trabajar de la mano trabajar conjuntamente y establecer procesos y protocolos que claro que favorezcan los planes estratégicos digamos de mejora de la salud mental están llenos de objetivos pero que al final no acabamos de ver que se plasmen en la práctica y al final dependen un poco de la voluntad del recorrido profesional de cada profesional y eso no lo podemos dejar de la mano exclusivamente de que te encuentres con un profesional que tiene formación o que tiene conocimiento en el ámbito eso hay que asegurarlo de alguna manera yo creo que ahí el establecer lazos con las asociaciones donde estamos los profesionales digamos más cualificados o que tienen más experiencia en el ámbito es una de las claves tanto los de fuera como los que están dentro del servicio canario de salud que hay muchos también y que hacen una gran labor en ese sentido yo creo que es importante destacar otras otras cuestiones otras carencias ¿no? y es por ejemplo el tema de la atención infanto-juvenil existen recursos dentro del servicio canario de salud pero no están siendo suficientes y cada vez lo van a hacer menos porque los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia están creciendo de manera exponencial tenemos que prepararnos para ese reto porque ya no estamos siendo capaces de asumir lo que está ocurriendo además la atención de la infancia por ejemplo en el ámbito de la psiquiatría requiere de una especialización una especialización que no existen los profesionales que hacen muy bien trabajo dentro del servicio canario de salud también lo especializan pues pues con el tiempo y con la experiencia pero no hay suficientes profesionales cualificados en ese ámbito para atender un poco la demanda y después otro ámbito que es de sumo interés es la atención a la salud mental de las personas con discapacidad tampoco hay un ámbito especializado la verdad que pues a nivel nacional tenemos algunos referentes tampoco muy generalizados pero pero si es de especial importancia que en el ámbito de la salud mental haya profesionales dentro del servicio canario de salud especializados en discapacidad no es lo mismo generar un tratamiento psiquiátrico para un niño no es lo mismo generar un tratamiento psiquiátrico para una persona adulta que no es lo mismo generar un trastorno perdón un tratamiento psiquiátrico para una persona con discapacidad hablo de una discapacidad intelectual un trastorno en el desarrollo hay que tener una cualificación específica que mejore el tratamiento y ahí hay bastantes carencias en la especialización por perfiles poblacionales y otra cuestión también clave que termina esta parte de la intervención es que muchas veces en la atención a la discapacidad perdón hay muchas personas con discapacidad intelectual o trastorno en el desarrollo que también tienen enfermedad mental y muchas veces los trastornos de enfermedad mental se les asocia a la discapacidad cuando no tienen nada que ver una persona por el hecho de tener discapacidad no tiene por qué tener intelectual no tiene por qué tener enfermedad mental es verdad que un mundo que le genera muchísimos retos y obstáculos hace que las personas con discapacidad además sean más sensibles a factores estresantes de ansiedad de depresión que tenemos que tener en cuenta y eso tiene que tener un diagnóstico por separado es una cosa que yo tenga discapacidad intelectual pero que además que una persona con discapacidad intelectual además con un trastorno depresivo un trastorno de ansiedad tiene que tener diagnóstico sin el diagnóstico ni tratamiento no hay seguimiento y muchas veces las conductas o las situaciones emocionales relacionadas con depresión y ansiedad de las personas con discapacidad se explican por el hecho de tener discapacidad es decir esas conductas y esta situación emocional que está pasando las tiene porque tiene discapacidad y nada tiene que ver y esa por movilidad o la asistencia de un diagnóstico igual es clave estoy todo el rato pensando en la pregunta de Vlad si estuviera escuchando Vlad Truvillo yo creo que le quedaría claro que en la salud mental en Canarias hay un gran agujero que tenemos un problema creciente es cierto que no son Canarias pero que Canarias no está haciendo ningún protocolo ni está haciendo una inversión preventiva o un seguimiento continuado de ese funcionamiento en red que los profesionales solicitan los profesionales que además llevan mucho tiempo pues luchando bastante solos con toda esta problemática que va desde la salud mental a la discapacidad que se engloban que va por por edades va por por diferentes factornos diferentes especialistas vinculación entre la atención primaria y demás bueno tenemos un grave problema con la salud mental en Canarias creo que no se nos escapa a nadie tenemos un grave problema de ansiedad ya se apuntaban los datos ansiedad es uno de los hitos más buscados en los portales web estamos con un exceso de fármacos terapéuticos para lo que es el tema psicológico y psiquiátrico eso genera más costes y lo que se le está pidiendo a la a la a la a la a la sanidad en general es que sea una sanidad de calidad y para que sea de calidad si no ahondamos en lo que es la intervención temprana en lo que es la fase preventiva nunca vamos a a tener una sanidad de calidad porque vamos a atender en todo caso a pacientes y los pacientes se deben de prevenir entonces se tienen que prevenir además de diferentes ámbitos que ya eh Rui Man estuvo nombrando antes y también apuntó Ale eh estamos hablando que hay que interrelacionar la educación con la salud eh a través de los sistemas sanitarios y sociosanitarios es que es un tejido muy grande y creo que en la salud mental hay que hay que invertir hay que invertir en profesionales creo que los psicólogos que tenemos en el servicio de la salud son maravillosos y estupendos pero seguro que están desbordados seguro que hay compañeros eh que están intentando dar mejor servicio pero que no no les dan las horas del día y mientras tanto hay pacientes esperando para para tener respuestas así que este era uno de los temas la salud mental era uno de los temas principales que Alejandro y yo eh como eh convocantes de la manifestación del 25 de marzo queríamos eh trasladarle a toda la ciudadanía porque creían que tenía que 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 bueno que se había explicado y para eso eh Ruimán eh un especialista eh en esta materia creo que lo lo ha hecho a las mil maravillas y y yo me gustaría intentar pasar Ruimán a a finalizar el tema de la dependencia que me parece también muy interesante la discapacidad y y tratar otros temas más genéricos para para hacer el final del llamamiento para que se sume el pueblo de Canarias a la movilización del eh sábado día 25 a las 11 de la mañana en Santerno en Las Palmas y en la plaza de Güell en Santero de Cerif Sí en relación a la discapacidad es un tema también de este de de alto interés ponerlo encima encima de la mesa porque igual que hablamos que en la salud mental eh ha establecido un incremento exponencial y que es uno de los grandes efectos sanitarios del futuro eh o incluso ya de suerte en el ámbito de de la discapacidad intelectual y especialmente de los trastornos del desarrollo y los trastornos del espectro último eh hay un incremento significativo de 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 personas que tienen este tipo de necesidades de apoyo es decir hoy en día la la incidencia del DEA eh generalizando va a ser una media entre los distintos estudios que hay cuando se trata de los trastornos del espectro del turismo de un trastorno del espectro que proyecta nacimiento y hay algunos estudios que incluso te hablan de una incidencia mayor y eso es algo que que debe tener una una atención suficientemente especializada sobre todo desde un marco integral igual que se deben atender todo todo este tipo de de dificultades ¿no? es decir un marco integral implica apoyo desde temprano a la familia atención temprana la necesidad de y aunque en Canarias eh en los últimos tiempos se han incrementado en algo los recursos de atención temprana son totalmente insuficientes hoy en día con respecto a la demanda que hay eh la atención temprana es un aspecto clave en el ámbito de la de la discapacidad y los discapacidad intelectual discapacidad de desarrollo trastornos del espectro último si en una buena atención temprana va a a facilitar mejores condiciones de vida para las personas en el futuro igual que decíamos de salud mental y eso también va a reducir costes en el futuro cuando nos encontramos nos encontremos con personas que tienen eh mejores habilidades mayores competencias para afectar el mundo y evidentemente no depende solo de las competencias de las personas para afectar el mundo también necesitamos invertir en generar un mundo mucho más accesible más amable con la diversidad eh y eso es una cuestión también también clara no exclusivamente evidentemente del ámbito sanitario y eso es un reto social pero lo que lo que tiene que ver con lo sanitario y la atención temprana tenemos ahí un reto también eh muy potente muy importante en relación a la discapacidad que se justifica incluso desde el ámbito económico y desde el recurso del futuro no va a ser lo mismo disponer de recursos para una persona con con una discapacidad intelectual un trastorno de desarrollo con una afectación muchísimo más grave los recursos que requieren los apoyos para esa persona van a ser mucho más intensos que si una persona por el hecho de haber recibido una atención temprana de calidad y oportuna eh pues va a tener menos necesidades de apoyos en el futuro y eso al final eh implica una reducción de los recursos que son necesarios entonces desde el punto de vista económico es estratégico todo lo que tiene que ver con la prevención y con la atención temprana y eso en el ámbito de la discapacidad es un elemento clave invertir en la atención temprana hoy en día va a ser invertir en el futuro y en la calidad de vida de las personas que tienen estas necesidades y va a ser un ahorro en la inversión del futuro por respecto a los valores que esas personas van a necesitar cuando sean adolescentes o personas adultas y después ya por último para terminar insisto en reclamar la necesidad de una atención más especializada en el ámbito de la salud eh para las personas con discapacidad y esto ya no solo tiene que ver con el tratamiento psicológico o psiquiátrico o aquellas personas que lo necesiten y el seguimiento sobre todo el seguimiento continuado sabemos que las personas eh y lo vivimos en el día a día tienen un seguimiento muy a medio largo plazo que no no genera planes de tratamiento efectivo ¿no? o lo suficientemente efectivo eh pero esto la atención sanitaria de las personas con discapacidad va mucho más allá los hospitales los centros de salud no están preparados en muchos casos para ser entornos amables para las personas con discapacidad hay personas que tienen discapacidades de una alta por ejemplo sensibilidad sensorial donde los entornos de hospitales pues eh no son suficientemente accesibles amables con sus necesidades o personas que tienen dificultades en la comprensión de los entornos ¿no? y no hay se ha hablado y se ha trabajado mucho en el ámbito de la discapacidad todo lo que tiene que ver con la accesibilidad física o arquitectónica pero está poco trabajado todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva eh entornos que sean comprensibles señal ética adecuada profesionales que sean capaces de tener al menos unas herramientas mínimas para poder comunicar con las personas con discapacidad aunque sabemos que evidentemente no pueden ser especialistas en todas las personas y que las personas con discapacidad necesitan acompañantes que les ayuden a interpretar ¿no? los síntomas de salud que ese profesional debe tratar pero una mayor predisposición una mayor voluntad y una mayor inquietud y que eso también nace de una formación que traslada esta visión a los profesionales sanitarios y una mayor formación en la comprensión a lo que sea de los mínimos de cómo comunica a las personas por ejemplo que necesitan un sistema alternativo de comunicación que no tienen capacidad digamos para expresar necesidad a nivel oral pero sí lo pueden hacer a nivel de signos a nivel de apoyos visuales etcétera y hacer los entornos hospitalarios más accesibles más amables con las necesidades de las personas con discapacidad es clave yo a lo largo de mi vida he vivido situaciones especialmente dantescas y que no son culpas realmente de los profesionales que lo atienden sino una carencia de recursos formación y espacios limitados para eso personas a lo mejor con discapacidad que en un momento dado ha tenido un desborde un desequilibrio emocional importante que les ha llevado a tener problemas de conducta digamos graves personas repito que se han visto desbordadas por sus situaciones personales y que eso ha llevado a tener problemas de conducta no hay que asociar la discapacidad intelectual o los trastornos del esteproductismo y el desarrollo con los problemas de conducta lo que pasa es que si son personas más sensibles a que los retos del entorno porque vivimos en entornos no preparados para ellas generen situaciones de malestar y de desequilibrio emocional que acaben el problema de conducta como tendríamos cualquier persona en una situación de estrés en medio y esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista empático porque a veces se asocia la discapacidad intelectual o los trastornos del esteproductivo con los problemas de conducta y eso no tiene una relación directa otras necesidades sí pero esas no ahora los retos a los que le enfrentamos a estas personas son tan grandes que muchas veces aparecen problemas de conducta bueno pues hay personas que han tenido problemas graves en el entorno familiar que la familia no ha tenido más remedio que acudir a los servicios de emergencia y ahí es donde se notan las carencias la falta de formación en atención a estas personas la falta de recursos en los servicios de emergencia para atender a estas personas donde hay una falta de anticipación de información a la persona sobre lo que le va a suceder claro eso es la persona con discapacidad que genera todavía más desansiedad los profesionales no saben controlar digo no tienen capacidad para controlar por medio por recursos por formación los problemas que ocultan estas personas cuando al final acaban con sucesiones eso provoca todavía mayor estrés en las personas y realmente muchas familias podrán hablar de situaciones de vida por ejemplo en servicios de urgencia no por la mala fe de los profesionales no por la falta de voluntad sino por la falta de medios de información y espacios habilitados especializados para las necesidades de estas personas de manera que creo que tenemos que aumentar la sociedad en general pero en este ámbito en particular y ya termino nuestra capacidad de empatía con las necesidades que tienen estas personas enfrentar una persona en una situación de deporte emocional a un lugar con unas personas que lo están entendiendo que no conozco unas personas que me sujetan que no conozco que no me facilitan mi información con respecto a lo que me va a suceder lo que no van a hacer pongámonos en la piel de esa persona y vivamos la situación del 3 que provocan y eso son carecias del sistema yo me atrevería a intentar resumirlo al final necesitamos una atención especializada con un seguimiento continuado con más atención temprana que vaya en virtud de la búsqueda de la prevención de todas estas enfermedades con un tejido más funciones en red con una adaptación de infraestructura a nivel de señalética sensitiva que al final redundan en que necesitamos más formación por profesionales que seamos esto está en continuo avance y se necesita esa formación continuada que no tiene que ir todo esto aparejado a más dinero pero sí a más profesionales profesionales que tengan un espacio de trabajo adecuado para atender con esa accesibilidad y amabilidad que remarqué aquí de las palabras de Ruimán y creo que para ser más accesibles y más amables hay que hacer una inversión una inversión en estabilización en dotar a los profesionales de ese espacio que ellos les permitan avanzar y que le dé ese trato esas necesidades que deben estar cubiertas por este paraguas que es la sanidad lo que es el sistema preventivo de salud de lo que es esta comunidad autónoma y que está por tejer creo que está más que cumplida la pretensión que tuvimos al inicio de visibilizar el problema de la salud mental en Canarias es un reto que afecta a la infancia a la adolescencia a las madurez en todas las fases de nuestra vida y ese es un llamamiento al gobierno de Canarias para que escuche a estas asociaciones a los colectivos la atención primaria toda la atención especializada para que realmente les doten y les faciliten lo que es esa mejor gestión de los recursos públicos porque más dinero no significa que sea una mejor sanidad porque ese más dinero puede estar invertido en zanjar problemas que se han creado por la falta de prevención y todo lo que ya redundó Ruimán el seguimiento el seguimiento de carácter continuado y esa atención temprana me parece Ruimán que por lo menos a mí me ha enseñado mucho y yo te lo agradezco profundamente que un profesional de esto de tu nivel que sé que estaba ahí mismo fuera de Canarias haya tenido este tiempito para decirle al señor consejero cuáles son las necesidades que hay de la salud mental parte de ellas porque sé que podría estar muchísimo más preocupa mucho el tema del suicidio y de verdad que no sé no sé decirte otra cosa más que gracias que sigas haciendo esta labor de formación que que estás haciendo por toda España y que ojalá los profesionales como tú que sabemos que están en otros sectores también de la salud mental tengan todos los recursos que necesitan porque la ciudadanía la ciudadanía lo está pidiendo a gritos y lo está pidiendo pues hasta sin ropa y a las calles que nos genera gran tristeza ver cómo se llega hasta esos límites esa sensación de indefensión que nos genera a los profesionales cuando vemos que las necesidades de la ciudadanía no están cubiertas no sé si tienes algo que apuntar no la verdad hay que darle las gracias a Ramón la verdad que ha sido bastante enriquecedor sobre todo para también dar visibilidad de una especialidad por así decirlo que ha estado siempre pues como tapada siempre ha sido como que había miedo de hablar de lo que era la salud mental y hay que también romper esa barrera y la verdad que con esto pues también es como dar otro paso más a la visibilización que queremos dar yo decir muchas gracias a los dos también por generar este espacio yo creo que ha sido todo un acierto y Daniel ha hecho un buen resumen un poco de todas esas carencias que es donde hay que seguir pero salud y creo que y creo que la salud mental no solo es un reto sanitario es un reto es un reto social espero que no estés solo en la habitación estoy bien está bien no mire así lo diría mamá que si no se sí sí continuamente si quieres bueno nada lo que decía es que es muy importante que entendamos que el reto al que nos enfrentamos es un reto de toda la sociedad que tenemos que poner todo en nuestra parte de esa visión y de tolerancia con la diversidad de las personas que hay que dejar estigmatizar las necesidades estigmatizarla a la salud mental porque un índice de los estudios un alto porcentaje de nosotros en algún momento puede pasar por procesos de necesidades de salud mental y yo creo que esto es una cuestión de todo desde una mirada empática que evidentemente tiene que tener un impacto desde la responsabilidad de los restores de sanidad pero en la que todos nosotros como ciudadanos debemos tenerlo en consideración gracias de verdad doy agua no tengo agua cerca me está pasando un poco pero bueno termino con esto agradeciendo este espacio igual muchas gracias pues nada esta era una de las partes nucleares que queríamos traer hoy aquí los trabajadores y la ciudadanía saben que estamos en un proceso complejo donde hay otras comunidades autónomas que están sufriendo porque este movimiento 25M parece que no nos ha sacado a la manga y que es como tenemos ganas los trabajadores y el pueblo de quejarnos por no sé muy bien que pretende el señor consejero de sanidad hacer entender con esas declaraciones que iniciaron esta comunicación pero nosotros nos estamos refiriendo al pueblo o sea nosotros convocamos al pueblo no convocamos al señor Blas Trujillo Blas Trujillo sabrá lo que tenga que hacer pero nosotros como ciudadanos sí que ciudadanos y además profesionales percibimos esas carencias y hacemos un llamamiento al pueblo de Canarias para que acuda a defender lo que son los servicios públicos de calidad servicios públicos que como bien dijo Ruman no solo son sanitarios porque se trabaja en colectivos se trabaja por equipos multidisciplinares necesitamos también los sanitarios los sociosanitarios la parte educativa porque realmente la sociedad se compone de lo que son esos servicios públicos y universales que estamos ahora mismo en juego estamos hablando de tres caracteres que están profundamente atacados con estos nuevos modelos más liberales de lo que es el servicio público y son unas joyas que quedan en la corona yo creo que los ciudadanos saben lo que es costearse la salud o tener que costearse la salud a través de lo privado eso nos diferencia por clases y las clases las clases no deberían de existir cuando lo que se está deteniendo es la salud de todos porque nos repercute a todos como ciudadanos ya bien dijo Ruman la salud mental no debe estar estigmatizada para nosotros va a ser una de las banderas que salgan adelante en la movilización del 25M sé que además la compañera y hermana de Alejandro es una profunda defensora de la salud mental Sanidad Canaria Unida trevo a decirlo porque la verdad que lo hablo mucho con ellos tienen como bandera lo que es la multidisciplinaridad de los colectivos sanitarios y la sanidad de la salud mental es una de ellas así que hacemos un llamamiento a todos los colectivos y personas que tengan vinculación con la salud mental organizaciones públicas organizaciones privadas que tengan esos conciertos y esas necesidades de lo que es el sector público que salgan a expresar su solicitud de una mayor calidad en lo que es el atendimiento a la salud mental que es una necesidad absoluta del pueblo de Canarias y que lo vamos a pedir a Cristo del día 25 Alejandro sí ahí estaremos el 25 de marzo en la Plaza Huéll a partir de las 11 de la mañana y nada el día de momento pues la verdad que Daniel lo ha explicado muy bien queremos romper esa barrera ese estigma que haya sobre la salud mental y es una buena oportunidad que que mejor que defender lo nuestro defender lo público la sanidad y salud de todos nosotros entonces al fin y al cabo pues ahí estaremos también dando 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 derrilla vamos a dar guerra porque ya todo lo externalizado que está estamos hablando de esos compañeros de las ambulancias las externalizaciones que hemos sufrido con la residencia de la tercera edad con los equipos de limpieza que son tan necesarios y que no me canso de decirlo porque de verdad es que tratar a los diferentes colectivos que engloban un equipo de trabajo por más o menos importante creo que es un error porque todos somos absolutamente indispensables y todos esos servicios que se van externalizando luego no vuelven pero ya no solo luego no vuelven es que cuesta más y realmente lo que probablemente a los grandes directores de esos servicios públicos les interese es concertar servicios pero también estoy convencido que esas concertaciones en los servicios no redunden en una mejor calidad no redunden en una mejor gestión no redunden en una mejor inversión del dinero público y no redunden en unas mejores condiciones laborales para esos empleados por lo cual volvemos a insistir al señor Blas Trujillo que bueno que vino con esa parece de echado de virtudes de hacer de esto un cambio exponencial de lo que era la sanidad porque parecía que venía la izquierda verdadera y esa izquierda verdadera ha mantenido lo que son los conciertos a la privada y lo ha aumentado por eso también eso aumenta en los costes señor consejero dice que no entiende por qué vamos a salir a la calle y se lo quiero explicar señor consejero invertir más dinero en concertaciones no es mejorar la sanidad pública estamos rediriendo mucho dinero público que debería invertirse para mantener los quirófanos abiertos en los hospitales públicos en Canarias para hacer que los compañeros que están sin contrato contratados por hora estamos hablando ya de contratos que pasan con esta reforma laboral están en los infrahumanos están siendo contratados por horas avisados incluso penalizados por no pues a veces por no tener coche o la disponibilidad de tener el don de la transmutación y estar en Ares en 40 minutos cuando vuelven en la matanza por decir en algún sitio y esa falta de empatía de este señor consejero que todavía no ha entendido después en este caso ya hablando un poco del instituto de la remuneración de que en estos 317 días que llevamos de huelga se dice pronto es muy sufrido para los que simplemente somos sanitarios enfermeros profesionales de una administración pública es muy sufrido tener que decirle esto a un señor que no deja de ser tu jefe y nosotros no dejamos de ser trabajadores temporales por muchos 18 años que llevamos allí así que señor consejero escuche a los profesionales sanitarios y invierta en lo que es la prevención en la salud mental invierta en dotar ya no solo de esas 12.000 plazas que dice que va a incrementar porque esas 12.000 plazas vienen estipuladas por una ley 2021 que viene invocada desde lo que es el Parlamento Europeo o sea es una obligación a cumplir y que además venía incumpliendo el gobierno de Canadá hace muchísimo tiempo con unas oposiciones que siempre salen tarde y mal para todas las categorías profesionales además de esa estabilización tenemos que hablar de lo que es el aumento del ratio de los profesionales sanitarios por habitantes que estamos muy lejos de lo que son los índices óptimos que marcan la popularización mundial de la salud mejorar las leyes señor consejero mejorar las leyes que en Canarias están muy anticuadas que está ahí para usted para legislar no para decir que los trabajadores del Instituto Canarias de la Nación generamos culo ni para intentar hacernos creer a la ciudadanía que estas personas que estamos aquí somos políticas o que queremos intentar algún tipo de arrojamiento político como si fuéramos Che Guevara y la pasionaria que me respondría para mí y deje de buscar en los medios de comunicación su argumento o chivo expiatorio nosotros estamos aquí para decirle a la ciudadanía que creemos los servicios públicos de calidad que creemos que la diálisis de las personas de las hijas menores que tanto sufren lo que es la falta de especialistas que tanto sufren esa doble insularidad no la tengan que estar padeciendo doble o triplemente porque ya aquí tenemos otra externalización muy clara con el tema de la diálisis en estos pacientes que por detrás en Canarias tenemos tantísimo debido a la alta incidencia de diabetes y enfermedad renal que nos deje por favor darnos una ansiedad de calidad que las residencias de la tercera edad estén integradas dentro del servicio canario de salud o dentro del sector público o sociosanitario o IA con un mayor número de plazas o plazas que deberían ser de más calidad y públicas que no solo las personas tengan que estar pensando en eso y acumulando dinero para poder tener una sanidad digna que tengamos personas mayores y esto lo digo en recuerdo de una persona que me escribió anoche poco tarde y me estaba que no podía venir y que me decía oye Dani no te conozco pero hay gente que se está muriendo en las listas de espera señor consejero las listas de espera en Canarias son grotescas son rebonzosas no se pueden permitir que usted hoy nos diga o ayer nos diga que no sabe por qué estamos en huelga significa que usted no está pendiente de ninguna lista de espera que usted tiene sus servicios privados y que usted tiene dinero para costearse eso no le falta el respeto al pueblo canario que no es tonto estamos con una lista de espera abusiva estamos con unos pasillos que usted ha colapsado creo que la movilización que hizo hoy los compañeros de pasillo cero hospital de hospitales en las palmas de Gran Canaria ha sido muy simbólica gracias a todos esos movimientos que esperemos que nos vayamos uniendo porque solo somos pocos y flocos muchos se vemos y nos juntamos y hacemos una batalla conjunta estoy aquí haciendo un ya un batiburrillo de cosas pero sí que le quiero decir al señor consejero que los trabajadores no nos quedamos por gusto que los trabajadores hemos llegado a un tope que él tiene la posibilidad de que este mal sabor de boca que tenemos los trabajadores en estos servicios públicos que damos más allá de nuestras condiciones laborales que evidentemente todos tenemos que velar por nuestras condiciones laborales pero no estamos haciendo un llamamiento exclusivo ni muchísimo menos a eso queremos dar un gran servicio porque nos repercute también en nuestra salud es salir de un servicio y salir de un servicio mirándonos a los ojos y diciendo no coño no te dejo un servicio que es una y ha sido un día durillo y dejas cositas para hacer y eso es lo que estamos padeciendo los sanitarios de Canarias y los ciudadanos porque insisto esa persona que me habló anoche me lo dijo que se oye de daño y que la gente se está se está perdiendo la vida en espera para oncología para radioterapia para hacerse una simple colonoscopia personas que me han dicho oye que llevo tiempo esperando que nos han visto pegando carteles por ahí y nos han dicho oye pues mira ya era hora o sea a mí cuando me dijeron que no hay renta con un tren ya era hora y yo dije pues díselo al consejero porque todavía no entiende él en esa esfera en ese bucle que parece estar el descontento que tiene la ciudadanía con lo que es la sanidad que se le brinda y no por los profesionales yo estoy convencido que el respeto a los profesionales de Canarias es amplio o sea que señor consejero salimos al 25 nos gustaría que estuviera escuchando después del 25 a todos los colectivos que cerraran los conflictos que tiene abiertos si lo del instituto canario de modos no se me es un bulo porque nos va a integrar en el servicio canario de salud ojalá sea una cosa que nos inventamos en los 318 días o 317 no sé cuándo se acabará esto pero esperamos a que en alguna ocasión usted cumpla con su palabra porque ya le incumplió un acuerdo firmado el día 1 de julio y bueno como ya se lo dijo a los medios de comunicación yo espero que usted lo que vaya a hacer sea pues dar una solución 100% pública a lo que se dona altruista y voluntariamente de mil amores por los valientes de la comunidad autónoma de Canarias agradecer yo me voy a ir despidiendo y luego voy a dar a la última no se vayan no se vayan que todavía queremos preguntar dale dale César que tal muchas gracias tenía muchas ganas de conocerte y de trasladarte el respeto y el agradecimiento de los trabajadores del Instituto de la Reamonación porque siempre nos has dado voz y no es fácil tener voz como colectivo pequeño pero colectivos que sienten lo que están haciendo y que respetan muchísimo lo que es la labor que hacen los valientes y por medios como ustedes que no nos agradezcan nada que esto es lo que tenemos es nuestra obligación que están viendo César tengo los compañeros que me están escribiendo pues nada que sepan los compañeros que como formalismo es un agradecimiento pero vamos jode jode porque estamos hablando de Blas Trujillo o sea yo que les triplico la edad a cualquiera de ustedes y yo lo sustituyo a ustedes y pongo Guillermo Lavalera que tiene mi edad no la tercera parte que pudieran ustedes sino le pongo Carlos García que es de mi quinta también de edad y eso lo hacíamos hace los 300 años y pasan los años los años y no logramos con la clave que yo creo que ustedes han apuntado muy bien esto de la unidad porque la clave está en eso de la unidad desde luego eso es pasado a los niveles a los niveles políticos y a cualquier para resolver cualquier problema es Blas Trujillo Blas Trujillo es un soquete que es un tío es un cerebrado un soquete un enchufado ahí que lo ponen por el partido lo ponen pero se tiene que puta idea eso está claro pero entonces ya la vista para atrás José Manuel Valtar con Fernando Clavijo de consejero de sanidad un tío que es el mejor representante de la sanidad privada y no solo Canarias en el hospital de San Roque a nivel estatal también una de las grandes figuras de la medicina privada y así empieza a un hallar para atrás primero que hace un consejero que no sea médico yo he visto aquí me acuerdo un consejero físico me lo respete yo soy un químico físico pero me dicen que a mí que me ponga de consejero de sanidad y le mando la mierda usted que está diciendo usted es un médico capacitado que los hay mire le digo uno porque ya no la barrera o le doy había muchos que decirle o Daniel o Alejandro o Riman o sea que lo terrible es esto que tenemos una semana más de soquete el presidente del gobierno de Canarias pues otro soquete más que buen chico que con interés que tal y cual si fuera buen chico que tenía un interés de Canarias no estaría haciéndole la pelota dándose los pantalones allí con el reto de Marruecos y bueno y podemos ver tanto lo mismo de una sociedad o sea que nos están jodiendo la vida estos tíos queriendo las aguas Canarias o sea que lo que tenemos que es lograr la clave ¿no? cuál es la clave por la que estamos así porque aquí ha habido hace un huevo de años pues José Luis Humero hizo por las torres unas torres que quería hacer esa buena la torre de Viena Flor y tal estoy hablando se reunieron 200.000 personas tiempo después con alguna otra cosa se reunieron 100.000 personas me acuerdo en el puerto de la ladilla y tantas cosas y el domingo pues yo no voy a ir porque estaré retransmitiendo aquí estaré a mi compañero allí cubriendo la manifestación pero sería terrible que vaya a mil y tengamos hasta que ponernos contentos oíste esas mil personas entonces yo me gustaría una primera cosa venga Alejandro y David haga el llamamiento a la gente coño que está oyendo esto es la emisora más oída en Canarias en todos los sitios donde emitimos es la emisora más oída con 26% de media de audiencia entonces venga díganle para ver si bueno la mamadera ciudadana que tenemos pues cogen coño cada uno y se apunta se coge la agenda coño y apunta que el domingo tiene que estar allí o en San Telmo o tiene que estar aquí el sábado el sábado perdón el 25 yo sé el día 25 tenemos más cosas el día 25 ese venga díganle a ver si aquí ven a San Telmo en Gran Canaria y aquí a Oire bueno la verdad que sí que estamos haciendo un llamamiento bastante grande no solo a la ciudadanía sino también a los colectivos y el mensaje que queremos mandar a la ciudadanía es que en la época que hemos pasado sobre todo la pandemia esos aplausos que nos brindaron ese apoyo que sentimos personas sanitarios como los sanitarios pues es lo que estamos pidiendo ahora que nos vengan que el día 25 pues estemos en las calles ya sea en Weyler aquí en Tenerife o en San Telmo o en Canarias y que notamos ese apoyo también que sea recíproco lo que sentimos en ese momento con lo que estamos reclamando ahora entonces el 25 a las 11 en Weyler cuantas más personas pues más apoyo para nosotros pero Ricardo dirígete uno imagínate uno un representativo un ciudadano dile tómate todo el tiempo que quieras para decirle que es su obligación ir coño a ver claro al fin y al cabo si tuviese esa persona lo que más le demandaría es si tú quieres tener unos buenos cuidados quieres tener una una atención de calidad una atención central en el paciente una continuidad de cuidado como hemos hablado en todo el día de hoy lo que necesitas es que tú los que te van a cuidar tus trabajadores en este caso para las altas para el señor que no 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 lo que queremos es tú tratas bien a los que te van a cuidar y vas a tener mucha mejor calidad vas a tener mejor atención vas a tener mejor soporte de vida vas a tener las mejores prestaciones que te van a poder dar porque un trabajador contento trabaja mejor y eso es así mira hoy salía en el país un señor que tenía un cáncer de próstata y bueno aburrido dice ya no tengo ni sanidad pública decía porque tenía derecho a la sanidad pública pues se ha metido ahí en pues le han dicho que no sé si año y pico para operarlo de un cáncer de próstata así que o sea esos son asesinatos lo que está pasando en la sanidad pública la privada pues sabemos que trabajan por dinero ¿no? pero oye la pública me cargo la leche ver esto es un asesinato pues tras asesinato ¿cuántos cánceres hay cuando la pandemia no atendidos? gente que tenía síntomas de cáncer que no se contrataba personal no se buscaban la solución para atenderlo ¿cuántos acabarían y el cáncer a lo mejor muy largo muy grande metastásico tal y cual y a tomar por culo? ¿cuántos asesinatos está comiendo o metiendo? ¿verdad Trujillo? apúntese esos esos los que se suicidan usted piensa que es que están disparatados que son seres anormales y tal y cual o a lo mejor es que no tienen un tratamiento adecuado y mil historias ¿no tendrá usted culpa? pedazo y payaso ¿por qué lo dimite? ¿por qué lo dimite? si usted es un inútil joder cree que basta con decir hemos subido tanto dinero de presupuesto pero si no es es que subas una cantidad es que tiene que haber lo suficiente y más y más además de estar relacionado con con otras la educación coña en las escuelas tendría que estar cerrando todas estas cuestiones prevención y tantas vainas pero esto tenemos todas esas manas eso que este dirigiendo ¿entiendes? estos son los tipejos que tenemos no 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 retiro nada de lo que diciendo si me quiere don Blas denunciar me denuncia que no me importa ir a a decir por lo que estoy diciendo estos calificativos a su labor yo antes de eso le animaría a hablar que resuelva lo nuestro ya después que eso es de todo pero vamos yo voy a compartir una cosa muy importante que ha dicho César es triste que nuestros dirigentes sanitarios no sean sanitarios para mí eso es clave en clave interna cuando yo hablo clave interna hablo del instituto de una remodación vemos que las personas que tienen cualificación sanitaria duran un terriario porque realmente uno de los principales problemas que tenemos es la gestión y cuando llega un gestor que entiende de sanidad intenta cambiar ciertas cosas que al igual no se están mirando como un prisma sanitario sino igual como un prisma económico ¿me entiendes? porque puede ser en la gestión también se manejan partidas presupuestarias que puedan interesar más dirigirlos en una dirección que en otra por eso en el instituto de la remodación no entendemos como hay una presidenta que no tiene formación alguna en sanidad a veces me dan ganas de quedarme en formación alguna pero tampoco tengo ganas yo de mover el avispero y me voy a quedar con esa formación sanitaria que creo que una presidenta del instituto de la remodación debería de tener no la tiene somos el último algo sangre de España el último el ratio de donación en Canarias a pesar de ser una de las comunidades autónomas más joven con mejor clima con probablemente bueno sin probablemente mayor densidad de población en el que estemos todos tan agrupaditos y que intentamos recursos porque realmente recursos para el instituto de la remodación que seamos una comunidad autónoma que tiene un ratio de donación de 29 por cada mil habitantes la que más tiene Extremadura que voy a poner en valor que además es 100% pública que lo que estamos persiguiendo de nosotros ser una institución 100% pública funciona tan bien maravilla y tiene 48 por cada mil habitantes 48 donaciones versus 29 donaciones por cada mil tendrá algo que ver la gestión digo yo o lo que traigo yo no son no voy a entrar yo a hablar aquí de piques regionarios pero tampoco que sean famosos por ser primeros en casi muchas cosas pero en este caso para nosotros son una gran referencia el ejemplo es fabuloso porque tú sabes que lo has dicho muy bien ellos Extremadura Canarias y Andalucía los tres que estamos siempre en la cabeza de todo lo mal y al final de todo lo bueno pues ponerles en valor que tengan esa gestión dentro del servicio de tres millones de salud donde hayan integrado ese banco de sangre dentro de gerentes no de políticos que nuestra institución como banco de sangre tenga un político al mando y que el político del político sea en este caso Blastroquillo que tampoco sanitario y que otro político fuera en su momento pues el director del servicio de ganadería de salud yo no voy a entrar porque no quiero meterme en más polémica pero la realidad es que nosotros creemos que para que un banco de sangre funcione no hacen falta algunos gestores y no existen en la institución por eso ahora mismo la ciudadanía no solo puede padecer lo que es este cambio un modelo empresarial un modelo que haría que la sangre fuera capitalizada vendida a los hospitales públicos y privados y de eso un consejo de administración manejar un presupuesto en una cuenta comercial de alrededor de 24 millones del plasma que es pues vamos a decirlo intercambiado económicamente con Grifols para que Grifols nos dé unas medicaciones básicas importantísimas para lo que es la salud de las personas y que luego lo acabamos jugando nosotros con otros impuestos para que básicamente ese consejo de administración de los black de turno vayan a manejar ese dinero pues con una mayor libertad que fue lo que este señor que nos llama nos llama un buro fue lo único que acertó a decir a través de las personas que se reunieron con nosotros de que fue lo único que iba a mejorar el servicio que el dinero se iba a manejar más rápidamente por eso yo insisto mira no se lo diga a tu Dani por supuesto porque hasta tu jefe digamos ahí pero se lo digo mire usted está puesto ahí porque en el reparto de cargos de su partido pues en el Congreso el gobierno tal pues en el Consejo pues mire pues Blastrujillo como fue usted el más que presionado tal para ser consejero a lo mejor su puesto sería un carguito no sé el servicio económico de salud porque era la sede como de portero sería mal a lo mejor porque usted sabe de esto de sanidad pero no debe ser suelventar hay que exigir que sean sanitarios coño que sepan lo que hay 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 y digamos que sepan lo que hay que si tiene que ser de la gomera porque llevamos ocho apellidos gomeros como decimos nosotros ahí en clave de risa aunque poca risa tiene que sea un gomero con formación sanitaria un gomero con formación en gestión es que de verdad que nos va la salud en esto y a pesar de lo que pueda parecer los trabajadores del Instituto Canario de Moda Nación no tenemos ninguna voluntad de derrocar a nadie ni de poner a nadie todo lo contrario queremos una buena gestión porque nosotros vamos a ser pacientes el día y mañana porque además nosotros queremos estar dignificados profesionalmente por la labor que estamos haciendo es decir que queremos que se dignifique la labor sanitaria que será no por tanto los trabajadores sino por los donantes y porque sabemos que detrás de todas esas manuaciones hay pacientes que están esperando tendidos o postrados en una cama o en hospitales de día necesitando esas plaquetas esos tratamientos que se sacan de los derivados plasmáticos o de esos glóbulos ramos que van a dar vida por eso queremos que se sepa que esta institución el Instituto Canario de Moda Nación no solo necesita un marco fuera de la actividad empresarial sino que necesita gestión necesitamos salir de estas 29 naciones por cada mil habitantes necesitamos dar a los hospitales a los compañeros del Servicio Canario de Salud necesitamos darle toda esa sangre que necesita para las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de los pacientes oncomatológicos para todas esas bueno diría cientos pero son miles de patologías que pueden estar necesitando lo que es parte del del donante que se tiene que poner en valor y que a él especialmente no voy a dirigir al donante de Canarias para que conjuntamente con el resto del pueblo acuda el día 25 llevamos 317 días hoy defendiendo su autortuismo porque ya nosotros por decirlo de alguna manera nuestra estabilización está asegurada porque llevamos muchos años 18 en mi caso hay quien llevaba 20 y más en el instituto de la demografía vamos a estabilizar esto no es una lucha de más sueldos no queremos más sueldos nunca nos lo habrán oído porque es falso no queremos mejores condiciones laborales porque creemos que las que tenemos son buenas porque tenemos esa continuidad que no tienen los compañeros del servicio canario de salud y en ese sentido no van las reivindicaciones de los trabajadores del instituto de la demografía creemos que somos piedra angular de muchas patologías sanitarias que parten de esa donación en esas unidades móviles que parecen poca cosa pero que son bestialmente importantes por el funcionamiento de la sanidad canaria queremos que nos acompañes a decirle al señor consejero y a todos aquellos que tengan posibilidad de cambio de esto que crean una sanidad pública y de calidad donante pueblo de canaria amigo familiar de verdad escuchamos porque no estamos ahí por gusto queremos mejorar el servicio que se les está dando nos está costando mucho de verdad nos cuesta nos está amenazando con expedientes nos está amenazando con muchísimas cosas creemos en lo que hacemos no creemos que estemos tratando de dañar a nadie y ahora le decía a los trabajadores a los comités de los transbía lo conozco le decía que ya te coger la bajadita si 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 la bajadita me cogen sea como un instituto 100% público y siendo mejor por la ciudadanía hay más bajaditas en otro sitio o sea a mí no no se me quita la vida en eso pero duermo todos los días conmigo y duermo con mi conciencia muy tranquila la mejor manera de decírselo César todos juntos cogiendo de la mano colectivos sanitarios no sanitarios asociaciones pacientes familiares todos sindicatos que quieran apoyar las reivindicaciones juntas de los dos colectivos bueno todos hasta los políticos buenos que los hay los técnicos buenos que los hay todos los ciudadanos que quieran defender la sanidad pública y calidad están más que bienvenidos en la cabecera van a ver solos colectivos sanitarios a mirar a los compañeros de la sanidad que nadie unida que consiguieron una movilización para mí histórica de verdad se lo digo para mí juntar ya lo decías antes César 700 personas a mí casi se me chispan los ojos te lo digo sinceramente con muy poco optimismo aquel día que acudí a la movilización de ellos pero cuando vi la gente que había y no había empezado casi meto el coche en la plaza huella porque no tenía más ganas que estar allí porque cuando estás allí te sientes parte de algo y ese algo es el colectivo es el pueblo y el pueblo tiene que despertar tiene que salir del whatsapp y decir sí, sí te apoyo y lo pongo en el estado es que esto va mucho más allá le estamos pidiendo dos horas para una mejor salud ya no solo de ellos porque mira todo este chaval se está como una rosa y está luchando ¿me entiendes? es la salud del vecino del amigo del familiar es la salud de todos y es lo que se quiere defender porque se está precarizando la sanidad y no ve eso no ve los pasillos de emergencia no ve las listas de espera no ve las externalizaciones que se están produciendo y lo que es esta esta presión sobre el sanitario que es al final el que está pasando esos problemas psicológicos y que además pues no está pudiendo dar de su servicio a la ciudadanía pues chicos yo creo que son más que suficientes para invertir una hora o dos en cogernos en la mano de la plaza Güell o el Santermo que es la misma motivación el defender los servicios públicos los servicios de calidad en lo que es el sector sanitario y sociosanitario y decirle a todos estos compañeros de Santa Rita ambulancia en tercerada que hay muchas residencias en tercerada que nosotros no tenemos ningún problema con los sanitarios que trabajan para la privada que la precarización del sector público a la larga también con la precarización del sector privado que al final siempre sufre el cobertariado que hay que tener mucho cuidado con lo que es esta esta lucha en el que parece que están luchando los públicos y los privados y no es así porque los trabajadores somos trabajadores siempre y los ciudadanos somos ciudadanos siempre y eso somos los que tenemos que salir Nostro y yo le contestaremos al 25 pues no perfecto yo de nuevo ahí está la clave y tenemos que estar pero oye vamos a ver cómo quedamos en darle continuidad a esto a decir oye pues mira aquí en esta mesita o como sea cada dos semanas por ejemplo o lo que sea vamos a plantearnos si en un par de meses se hace un libro o un folleto donde se le coja todas estas reivindicaciones que se hace una tirada grande que se reparta por ahí de que bueno tú y yo colaborarán ¿no? para llevar una manita ¿no? en que pagar supongo esto que se va a repartir gratuitamente ya se lo a ver yo lo que sí le digo a todo el colectivo que nos esté escuchando todas las personas es que nosotros no vamos a parar o sea somos los que somos y somos el próximo día 700 700 bienvenidos pero este colectivo va a seguir porque o se resuelven las cosas o vamos a seguir y no da igual que estemos en elecciones que no estemos en elecciones que empiece un nuevo gobierno nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación política vamos a seguir con lo cual va siendo va siendo yo creo que va siendo esto una manera de hacerle un un llamamiento a los señores consejeros o es que acaso el consejero Blastroquillo de que se sienta a hablar con los colectivos porque si no los colectivos se van a seguir uniendo porque la trajo generalizado y después del 15F vino el 25M y lanzaba una moneda en aire y te cae el 20A y después te vendrá el no sé qué de mayo o sea que creo que va siendo un momento de unirse como colectivos como ciudadanos de entender que esas movilizaciones que están en otras partes de España nos deben de alentar a que realmente la unión haga la fuerza y la unión es el pueblo y en ese sentido creo que tenemos que dejarnos de meter la cabeza aquí dentro y de pensar que somos humanos y que somos personas y no estamos de manera telemánica interconectados solos que también que es importante estar con las redes claro que sí pero que cuando hay que darse la mano hay que estar ahí ese día el día 25 el día 25 y que está queremos que estén deseamos que estén y que estén por favor porque es súper importante para que estos movimientos no caigan aquí no son movimientos políticos son movimientos del pueblo y es el pueblo el que tiene que responder perfecto vamos a ver a ver Anabel si tenemos por aquí algunos comentarios a través del chat del canal youtube sobre todo de plataforma quien firma como plataforma online sos barrio que bueno creo que responderle a todos los comentarios daría para otra conferencia pero por lo menos agradecerle que ella escribe comentar alguno de lo que escribe alguno de las frases dice al principio he pedido al Parlamento de Canarias que se haga un centro hospitalario de salud mental y otros centros de demencia atención a mayores etc la salud mental es la más olvidada en Canarias España es el país que más consume ansiolíticos tener a los trabajadores bajo estrés en España será la otra pequeña pandemia un psicólogo en sanidad pública es un lujo faltan buenas áreas de hospitalización de salud mental y seguimiento semanal después de las altas la salud mental de los sin techo no se está tratando en Santa Cruz y en toda Canarias estamos en el siglo XXI y Tenerife no dispone de plantas de lesionados medulares lesiones por íctus y neurorehabilitación de última generación con exoesqueleto robótico y demás también hay que tener una salud buco-dental donde entran los brackets al menos en menores de 18 Blas y Niño no se enteran carajo habría que hablar de los mayores que están dados de alta en hospitales y no hay plazas de atención sociosanitaria de mayores unas 10.000 plazas faltan más cada año bueno lo veo aquí aunque él sigue escribiendo mucho más léelo léelo que interesante no se olviden de la jubilación a los 60 años al sector sanitario de los hospitales y no sanitarios que trabajan en los hospitales por una sanidad pública de calidad por un banco de sangre 100% público dice otra persona y Jennifer dice todos el 25M a las 11 de la mañana en la plaza Weiner a defender una sanidad pública y de calidad para todos yo a este señor no hago más que darle las gracias porque realmente ha puesto otra vez el dedo en la llaga en tantísimas carencias que estamos sufriendo y que estamos normalizando continuamente los ciudadanos normalizamos las carencias que hay dentro de la sanidad y las aceptamos como algo normal estamos entre comillas engullidos por ese parecer que tiene el pueblo que no termina de quitarse de encima no somos psicólogos como sí que es Ruyman y nos podría dar un máster sobre esto pero yo creo que hay un poquito de síndrome de estocónomo tenemos que salir del miedo y decirle que oye que no somos tontos de verdad que tenemos que salir a defender todas esas cosas que más y me apunto lo de los brackets porque parece una cosa estética y es una necesidad para unos buenos hábitos alimenticios realmente es un tema maxilar también estamos hablando de mordida estamos hablando de salud y no porque no está incluido eso porque no está incluido en esos los trujillos 6 millones que el instituto que no ha habido en monación le faltaron con los presupuestos de 2021 donde está esos 6 millones probablemente se deberían para pagar los brackets probablemente a personas que al igual no tuvieran el ingreso en la capitalidad el dinero suficiente para llegar a ello no digo para todo el mundo no voy a entrar yo en ese debate porque no soy un experto pero es que tienen dinero de sobra yo me diría tú que hacen como el circuito del motor Pedro Martín el cabildo pero le pasa dinero coño a por ejemplo si le hace falta a José de Rosalidad para completar ¿qué decías? toda la vergüenza ¿cuándo aprenderemos del ejemplo que nos están dando los franceses? yo pensé que había que aprender empezaron dando lecciones aquel mayo 68 y están dándolas permanentemente con los charricos amarillillos ahora con todo o sea me han plantado y como que no vamos a ir a los 62 sino a los 64 yo he plantado ustedes a los 67 ¿cuándo? ahora 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 lleva un momento ya iba a ir ampliando o sea que a lo mejor le toca de 70 a 80 el llamamiento me lo recordamos antes los pensionistas apoyan confluencias médicas está Comisiones Obreras Intercindical Canaria está SACA están muchos colectivos apoyando no lo puedo notar a todos porque son muchísimos en Gran Canaria están colectivos que están luchando por el tema de la lucemia infantil tremendamente importante compañeros de Espino estamos hablando de Tariarte estamos hablando de una confluencia muy grande de colectivos sanitarios y de esta lo que es el germen que creo que es lo importante de unión de colectivos que tienen unas luchas diversas pero siempre en un mismo tono que es el de la defensa de la sanidad y el de los sociosanitarios o de los servicios públicos así que en todo caso pues animar a que se sigan sumando que sus pancartas son bienvenidas también porque aquí por ejemplo si queremos luchar por esas pensiones que bien decía César pues tienen su espacio si lo van a tener es más estuvimos con nosotros esta mañana en la rueda de la plaza cosa que agradecemos al Marcelino y realmente esas residencias la tercera edad ambulancia los equipos de limpieza que también están luchando en el servicio de aerosalud y en el hospital de la cadelaria la seguridad que se ha desintegrado como si no pero importante la seguridad también todos esos conciertos que también se saben que andan por ahí y que queremos pues intentar hacer ver que lo público funciona mejor si está todo integrado y hay una buena fecha sobre todo así que yo por mi parte volver a agradecer a todos los que nos han escuchado o nos puedan escuchar en streaming y en todo caso a mi van a agradecer profundamente a esa movilización que creo que el pueblo merece no solo los sanitarios que sé que van a responder y para eso están haciendo un grandísimo trabajo Alejandro Sanía Canaria Unida Rebeca Elena Katy son tantísimas una dirección maravillosa de un colectivo joven que es inspirador se los digo desde el corazón yo no es pobre la nada de ellos o sea que aquí vamos vamos aprendiendo los jóvenes también los más jóvenes o sea los mayores de los más jóvenes fuerza para los 25 nos vamos a dar las manos allí y seguiremos ¿vale? seguiremos todos juntos con el pueblo hasta lo que sea la solución final de nuestros conflictos que será una sanidad pública y de calidad para todos los ciudadanos en el país gracias gracias